Yo no les puedo explicar la felicidad que cargo con esta noticia Todos vimos hace relativamente poco una noticia sobre Amaya Montero De eso se trata este video, como vieron en el título Que no había estado pasando por un buen momento, digamos, por un momento bastante difícil Se presumía, bueno, cosas de salud mental Y enterarme de esta noticia llena de color, de alegría y de esperanza, de superación Me dio una felicidad, pero inmensa Amaya Montero se subió a un escenario después de dos años de la mano de Karol G En el Bernabéu, en España 60.000 personas, chicos, dos años sin cantar Fue un montón de especulación también, de noticias falsas y de cosas que se dieron alrededor de esa publicación que ella hizo Que nos acordamos todos Esta noticia es muchísimo de la mano de Karol G Que es una persona muy especial Trae este momento hermoso que se vivió en el Bernabéu Vamos a ver con qué nos encontramos Si te gustan estos tipos de videos te puedes suscribir a este canal Activa la campanita, ponle un me gusta y dejame acá abajo alguna recomendación para un próximo video La reacción de unas chicas que casi me muero, los vamos a ver después La cara, la cara de ella, por favor La cara, la cara de ella, por favor Que fuerte No, no, la gente La gente No, no, chicos Es hermoso, esto es hermoso Fijate también esto de que ya están sus ojos Están los ojos de Karol G Son dos años de haber pasado por una situación muy fea Verla así es un montón Y también es una esperanza para un montón de personas Después nos vamos a poner un poco en lo vocal, obviamente Pero los vocales no nos importan La verdad, en esta noticia es una superación, es hermoso No, 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 es muy especial Que fuerte, por favor Dale, 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 dale Lo difícil, todo El mundo cantó esto En carajo, que medio loco Y todos sabemos lo difícil que es llegar con el aire en esa parte Es tan complicado Y aparte fíjate que la agarró de sorpresa Porque vino como un abrazo ahí Que no daba el momento Porque te cortó la frase Y agarró la frase como de sopetón Mirá Toma, el aire perfecto Se ve perfecto eso Mirá el sostén Llegó un poquito de corrida Pero no pasa nada Corrida como de apurada Ay, su mano Está muy nerviosa Su mano Chicos A ver, la importancia de un Bernabéu La importancia de un regreso así Me parece increíble Y no sé cómo no está desmayada también un poco No sé si podemos llegar a tomar dimensión de lo que está pasando No sé, quiero leerlos en los comentarios Pero me parece muy fuerte O sea, está saliendo de una situación muy, muy, muy pesada Y esta exposición así También habla de sus ganas Yo la escuché en una entrevista hace un rato decir Que va a volver a volver con su propia música Muy pronto Está confirmado eso También lo tengo que decir Volver, bueno, obviamente Con una de las canciones más icónicas de toda su carrera Una canción de la oreja de Van Gogh Frente a 60.000 personas Después de no haber cantado por dos años Verla con todo este color Verla con todas estas ganas Verla temblando Porque también habla de una emoción que la recorre Que también no Para uno no hay nada Pero yo también A mí me pasa que yo tiemblo Tiemblo, o sea, no lo puedo controlar Por más que yo quiera disimular los nervios y toda la bola Temblar Te expone muchísimo Y es Muy feo La verdad Pero no importa Porque en este caso También nos está contando De esa emoción Que la está atravesando ¿Entendés? Que siente lo que le está pasando Cantar con toda esa emoción Es muchísimo Porque a nadie le importa Si lo está haciendo bien O lo está haciendo mal Porque ese no es No es el que es de la cuestión Acá Acá es una superación Es su historia personal Es poder celebrar Lo que ella está haciendo En este momento Yo particularmente O como me lo tomo yo No importa Si hay gente que por ahí Quiere saber si está bien o está mal La verdad Que yo creo que a mí Poca persona le debe importar No, no, no Solita Solita Vos ¡Ay! ¡Qué emoción! Por favor ¡Qué emoción! A ver, es una fancam también Hay que decirlo Es muy importante Porque sabemos que Lo que se toma El sonido A ver, lo que toma el sonido Es un teléfono Es nada O sea Es algo que no es fiel A la realidad Y no tiene La magnitud que tiene Tomado Como se tiene que tomar el sonido Pero es lo que tenemos Después cuando se sale Algún video copado Podemos hablar De si está bien o mal Me parece que Está medio Se puede dejar de lado eso En esta oportunidad Lo que sí siento Es su voz tan fiel A ella O sea Siento que ella es una persona Una cantante Que canta con su propia voz Y eso es un montón Es una voz Muy imitable también Pero por esto mismo Porque tiene mucha personalidad Muy imitable y muy imitada ¿Pero por qué? Porque si bien hay una parte De la canción Que se va a una parte Que es más aguda Así, la voz cantada A full Pero después La canción es muy hablada Es muy recitada Por eso también está Muy agarrada a ella O sea Como que Tiene ese sonido Tan personal Y que por más que la cante Por lo menos lo que yo pienso Ustedes me pueden decir Que la cante cualquier persona Que cante increíble No va a ser lo mismo O sea Esta canción tiene que estar cantada Por ella Se siente tan bien Como si no hubiese pasado nada Dale, 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 dale No, la gente, chicos Fíjate Lo que yo leo también Ahora voy a buscar Si hay un mejor video Para esta parte ya Quería ver su entrada A mí me parece muy lindo El amor con el que fue traída También Lo que contaba ella Que es Fue algo con muchísimo amor Que no fue Algo por ahí Como Profesional O algo por conveniencia O por dinero No sé si le han pagado Pero no importa Como que quedó De lado eso Y si no con el amor Con el que la trajo Karol G Mejor Por lo general Los graves cuestan muchísimo Cuando uno está tan nervioso ¿Eh? Qué momento tan especial Por favor Está hermosa Encima Me emociona No sé Porque me emociona Mucho Está bien Lo estás haciendo Increíble Lo celebro muchísimo Lo estoy celebrando muchísimo Espero que todos estén compartiendo También esta sensación Que estoy teniendo yo Que es esto de la celebración En realidad No es una canción fácil Chicos De cantar O sea Obviamente una canción Icónica Que era obvio Y súper necesario También Que haya entrado Con esta canción Pero no es la mejor canción Que para estar suelto ¿Entendés? O sea Es una canción Que tenés Muy atento Para poder cantarla Tenés que estar muy consciente Muy A ver Como súper pensando en la técnica No sé Depende de cuánta técnica Tenga la persona Pero no es una canción Fácil de cantar Y menos Estando nervioso Porque no te podés concentrar Corta la frase Pero creo que siempre fue así Corta Por la respiración Aquí encontré un pedacito Que no sé si es de 2016 O por ahí Quiero ver cómo fue esa parte Siempre Lo corta Lo difícil Chico Que cortar ahí O sea Si bien es una articulación Súper necesaria No es una articulación Que vaya con el texto Siempre la articulación Tiene que ir con el texto La respiración Y esas cosas Siempre se utilizan Las comas Los puntos O el final De una idea Siempre Qué sé yo Tampoco una regla Pero siempre tiene que Intentar acompañar La letra ¿Sí? Y la idea musical No se puede cortar la idea tanto Bueno, repito No es que no se puede Se entiende Pero si lo haces Es muy difícil Es muy difícil Que no te da tiempo No tenés tiempo A hacer una toma de aire Entonces tenés que tomar La cantidad justa Está increíble Está increíble Porque ya sabes Que no te da tiempo Porque ya sabes que me encanta Con esas cosas Que no importa Si es muy tonto Soy así No me parece De mentira Necesito llegar Igual es el momento de cosas Pero necesito que Alguien le haga esa voz Una voz más arriba No me parece De mentira Que se escape En mi vida En mi mundo Que vuelves A pasarte Coral Como siempre La esperanza De ser Que se escape Esa Qué hermoso Qué divino momento Qué hermoso momento Qué alegría Este abrazo Este abrazo Es hermoso Qué lindo La verdad Que fue un momento Hermoso Que se vivió Y repito Nadie le tiene que importar Si lo hizo bien O si lo hizo mal El punto para mí Está en otro lado Y me parece Que es lo que tiene que suceder Piensen también Que hay una persona Que está saliendo De una situación muy fuerte Y que hablar De que si lo hizo bien Si lo hizo mal De que esto Que el otro Me parece que no es Lo más correcto O lo más atinado O lo más empático Antes de irme Igual quiero que veamos esto Me pareció demasiado La oreja levantó ¡No! 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 ¡Me amé esto! ¡Amé esto! Y chiquis Gracias por haber llegado A este video Como les digo siempre Que para mí es un montón Les mando un beso enorme Y nos estamos viendo En el próximo video Besos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!